Seguimos en cuarentena, pero ese no es motivo para que no podamos celebrar el 14 de febrero en casa. Por tal motivo te voy a enseñar a hacer un postre riquísimo, te lo prometo que espectacular. Se llama Banana Foster, que viene a ser unos plátanos que los vamos a caramelizar y los vamos a acompañar con una salsita caliente y nieve de vainilla. Pero lógico, es un postre que lo podemos utilizar en cualquier época del año. Mi nombre es Sandra y una vez más te doy la bienvenida a Tanto Monta en la cocina, donde encontrarás una gran cantidad de recetas fáciles y sabores nuevos. Para esta receta te sugiero tener todos tus ingredientes ya listos, porque de veras es una receta súper rápida de preparar. Para esta receta voy a utilizar un plátano que va a ser suficiente para Richard y para mí. Si crees que ustedes comen un poquito más de dulce, simplemente duplica la receta. Comenzamos simplemente por pelar el plátano. Si tiene un poquitito oscurito como aquí, no te preocupes. Lo partimos a la mitad y lo vamos a partir a la mitad. Y lo reservamos. En un sartén mediano previamente caliente vamos a poner una cucharada sopera de mantequilla. Y vamos a dejar a que se derrita. Ya que se derritió la mantequilla vamos a añadir dos cucharadas soperas de azúcar moreno. Y lo incorporamos. Para la cena romanticona que yo estoy planeando para este 14 de febrero, este va a ser el postre. Voy a hacer también unas mimosas y una salsa a la pimienta para acompañar carnes. Te estoy dejando el link por si te interesa ver el menú. Vamos a dejar a que se disuelva bien el azúcar. Como puedes ver, empezó ya a disolver el azúcar. Se ve bastante doradito. Ahora vamos a añadir una cucharadita de almohada. Y la incorporamos. Vamos a añadir dos cucharadas soperas de ron oscuro. Ahora con mucho cuidado, de no quemarte, vamos a tomar un encendedor y lo vamos a planear. ¿Ve qué bonito? Imagínatelo para una cena. Bien romántico. Añadimos una pizquita de canela en polvo. Muy poquito. Y lo incorporamos. Del rom no te preocupes porque como lo flameamos ya quedó sin alcohol. En este momento vamos a tomar el plátano. Y lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a dejar así por aproximadamente unos 30 segundos. No queremos que se nos vaya a recocer, queremos que tenga textura. Pasado aproximadamente esos 30 segundos lo vamos a voltear. ¿Ve qué cosa tan exquisita? Igual lo dejamos por otros 30 segundos. Servimos nuestros plátanos en el plato de tu elección. Lo vamos a acompañar con una bola de nieve de vainilla. Y lo vamos a terminar con un poquito más de la salsa. Quedó exquisito te lo prometo. Y qué rico que podamos disfrutar de algo así en la comodidad de nuestro hogar. Por tal motivo te pido suscríbete al canal para que tú también puedas disfrutar de recetas fáciles y sabores nuevos. No nos despedimos, te veo en este próximo video.